Ixtlahuacán de los Membrillos Gobierno Municipal El día del niño está por llegar, pero en Ixtlahuacán de los Membrillos ya se les está festejando a todos los pequeñines desde la tarde de este jueves 28 de abril, cuando se llevaron a cabo convivios en todos los fraccionamientos del municipio. Los niños no paraban de sonreír y disfrutar todo lo que el gobierno municipal preparó para ellos. En lugares como Huerta Vieja, Valle de los Olivos 2 y 3, Rinconada de las Lomas y Lomas de la Capilla, se hicieron presentes los payasos, quienes por medio de concursos se estuvieron premiando y entreteniendo a los niños. En Puerta del Sol se hicieron presentes los integrantes del circo lunático con acrobacias y actos de magia. En Valle de los Olivos 1 se instaló una tirolesa, además los asistentes pudieron disfrutar de brincolines y hasta nadar en una alberca. Otra de las diversiones para ellos fue la pesca de figuritas marinas. Por otra parte, en Residencia de la Capilla, los niños bailaron al son de la música, logrando con ello ganar diversos premios, entre ellos juguetes. En todos los fraccionamientos se les dieron diferentes tipos de comida. Algunos niños disfrutaron de taquitos dorados y ricas aguas frescas, mientras que en otros lugares, como en Valle de los Sabinos 3, tuvieron la oportunidad de deleitarse con unas ricas carnitas. Tanto las madres de familia como los pequeñines se mostraron muy agradecidos por este detalle. En primer lugar, a la autoridad le doy las gracias, porque siquiera ven por los niños, estoy muy agradecida con ellos por la fiestecita que le hicieron a los niños. Está muy bien que nos festejen el Día del Niño, y que muchas gracias por que nos lo festejan. Está bien, ¿no?, para que se diviertan, o sea, para que, pues para que se distraigan, ya que después de aquí no hay dónde salir, pues para que se distraigan. Gracias. Muy gracias y por todos los juguetes le pido por favor a todos los niños que tengan sus juguetes. Pelotas, dulces y mucha diversión fue lo que se vivió. Ahora vendrá el festejo en las comunidades para este viernes 29 de abril y el 30 se llevarán a cabo diversas actividades para festejar a lo grande en la plaza principal de la cabecera municipal. Dentro de un rato los tres roncarán. Ixtlahuacán de los Membrillos. Gobierno municipal.